¿Qué es la medalla de plata? ¿Qué es la medalla de plata? Son muy grandes, yo quería la medalla de oro, así que si me toca voy a pelear mucho más duro, ya la conozco, así que va a ser como una revancha. Perú avanzando, empezó con mi medalla, luego vino Claudia Rivero con sus medallas de bronce, ahora se presentan los luchadores, también los karatekas, luego los atletas. Yo creo que las medallas van a venir, hay que esperar un poco a los días de competencia y esperemos que les vaya muy bien, yo desde aquí les deseo muchos éxitos y que entreguen todo de sí.